Hola a todos.Bienvenidos al canal MujerAnalista.No olvide suscribirse y compartir los canales antes del vídeo. Kan Yaman ha encontrado su nuevo amor. La actriz turca, galardonada con el premio a la mejor película italiana en el lido, parece haber confirmado tácitamente que su relación con Diletta Leotta ha terminado. Mantuvo la mirada y sonríe junto a su colega israelí. La historia de amor de Kan Yaman y Diletta Leotta parece haber llegado a su fin. Podemos decir que el hecho, que se ha reflejado en los medios como un rumor desde hace un tiempo, ya está confirmado. Aún no hay un comunicado oficial, pero la despedida ya es clara para todos. Con las fotos tomadas en el barco para Kan y Diletta, el caluroso verano parece haber llegado a su fin. El último post donde apareció Leotta con el actor turco se emitió el 11 de julio, una noche mágica para celebrar la victoria de Italia sobre los europeos. No ha habido ninguna publicación desde esa publicación. Pasaron la mayor parte del verano separados, celebrando su trigésimo cumpleaños sola y llegando a Venecia solo si en la alfombra roja. Kan, por su parte, estuvo con la actriz israelí Mora Natias, que no lo dejó solo en Venecia con sus ojos curiosos y traviesos. La reminiscencia de Mora Natias sobre Leotta no pasó desapercibida. Mientras tanto, Mora no deja de compartir las acciones de sus fans que le desean buena suerte para su nueva historia de amor con el guapo actor. Aunque todavía no hay una declaración del dúo, especialmente los medios italianos escriben que el dúo navegó en busca de un nuevo amor. Llegada de Cannes a Venecia. Aterrizó en la laguna como una estrella, guapo y decepcionante como siempre, ocupado redimiéndose entre fanáticos frenéticos que buscan selfies y cámaras específicas. En la rueda de prensa del premio a la mejor película italiana, la actriz turca bromeó, ya estoy acostumbrada, me persiguen por todas partes, nunca soñé con algo así hasta hace unos meses. Llevo ocho meses viviendo en Roma y estoy acostumbrado a estas escenas. Decenas de niñas, así como mujeres maduras, a menudo madres con hijas a su lado, vieron a Yaman moverse durante horas por el Lido, entre el Hotel Excelsior y Terrazza Campari, en busca de una foto o selfie. Cannes Yaman participa en numerosos proyectos en los próximos meses, incluida una nueva serie dedicada a Sandokan, el tigre malasio nacido de la pluma del escritor Emilio Salgari. Tormenta de Cannes Yaman en Venecia. Cannes Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, también dejó su huella en el 78º Festival de Cine de Venecia de este año. El actor recibió un premio en la ceremonia del Premio Filming Italia la mejor película que se llevó a cabo como parte del festival. Ojos en él. Continuando con los preparativos de la serie de televisión italiana en la que interpreta el papel principal, Cannes Yaman participó este año en el 78º Festival de Cine de Venecia. La actriz, que tiene una gran base de fans en Italia, fue la estrella más popular del evento. Cannes Yaman apareció en el festival con su traje y zapatos firmados por Dolce & Gabbana. Personaje de televisión del año. Cannes Yaman también fue considerado digno de un premio en la ceremonia de entrega de premios a la mejor película de Filming Italia organizada como parte del festival. Ahora estoy acostumbrada, me persiguen por todas partes, dijo la actriz sobre la atención que recibió en el festival. El actor, que también participó en comerciales en Italia, recibió el premio Personalidad Televisiva del año por su rápido ascenso en la industria. Premio a Cannes Yaman en Venecia. Cannes Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, apareció en el 78º Festival de Cine de Venecia este año. Yaman también recibió un premio en la ceremonia del Premio Filming Italia la mejor película que se llevó a cabo como parte del festival. Continuando con los preparativos de la serie de televisión italiana en la que interpreta el papel principal, Cannes Yaman participó este año en el 78º Festival de Cine de Venecia. Yaman también fue considerado digno de un premio en la ceremonia de entrega de premios a la mejor película de Filming Italia organizada como parte del festival. El premio a la Personalidad Televisiva del año fue otorgado al actor, quien también participó en comerciales en Italia. Estoy acostumbrado a ... Yaman, que vive en Italia desde hace un tiempo, dijo sobre el interés mostrado por él, Ahora que estoy acostumbrado, me persiguen por todas partes. Cannes Yaman sopló como una tormenta en Italia, pero sus cortas piernas fueron objeto de burla. Cannes Yaman, que tiene una gran base de admiradores en Italia y llevó su carrera a la cima, recibió un premio en la ceremonia del Premio Filming Italia la mejor película en el 78º Festival de Cine de Venecia Las cortas piernas de Cannes Yaman fueron golpeadas en las redes sociales. Continuando con los preparativos de la serie de televisión italiana en la que interpreta el papel principal, Cannes Yaman participó este año en el 78º Festival de Cine de Venecia. La actriz, que tiene una gran base de fans en Italia, fue la estrella más popular del evento. Cannes Yaman, quien se ha convertido en una de las estrellas favoritas del país con su fluido italiano, se ha convertido en el hazme reír en las redes sociales con sus piernas cortas, a pesar de que es admirado y elogiado por su estilo de vestir en Italia. La actriz Cannes Yaman, protagonista de la serie de televisión italiana Sandokan, asistió al 78º Festival de Cine de Venecia. Trae un cántaro, hará abluciones. Cannes Yaman, cuyo estilo es generalmente admirado, no pasó desapercibido en las redes sociales, tan pronto como se sentó, sus ya cortas piernas fueron tiradas hacia sus rodillas. El comentario se hizo sobre las piernas de Cannes Yaman que fueron levantadas, trae un cántaro, hará la ablución. El actor, que también participó en comerciales en Italia, recibió el premio Personalidad Televisiva del Año por su rápido ascenso en la industria. Cannes Yaman apareció en el festival con su traje y zapatos diseñados por la mundialmente famosa marca Dolce & Gabbana. Cannes Yaman también fue considerado digno de un premio en la ceremonia de entrega de premios a la mejor película de filming Italia organizada como parte del festival. Ahora estoy acostumbrada, me persiguen por todas partes, dijo la actriz sobre la atención que recibió en el festival. Cannes Yaman apareció con la actriz italiana Vittoria Puccini en la ceremonia de premiación. Hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte al canal, compartir y activar las notificaciones. Gracias por mirar, te quiero mucho, será en una imagen de despedida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.